Así que, ahí está. ¡Al Abadun! Es que ya no silencia, ese es el problema, yo ya no veo. ¡Ah, no! Mira lo que acaban de las piquear, Visage. Es un buen juego de Visage. La Bailama. La Bailama, así es. Sobre exponer a esta agresividad del Abadun. Hay rotación, tal vez, de Skoff en la parte de arriba. Cuidado con Q también, extensión con K1. Posible primera sangre también, se empiezan a replegar. Aquí, después de respuesta, Solo Samson, también está llegando aquí para ser el Lomini. Cuidado con el daño. King Jungle también tiene dos cargas del Solo Samson. Esto es peligrosísimo. Aquí, después también aparecía Skoff en la parte de arriba, también junto con Oli. Bravo Maze, encima. Cuidado con King Jungle, tiene que salir todo el equipo de Sudamérica. Está a merced de este Visage, parece que sí. Ojo con la primera sangre. First Lord, a favor del equipo de Aurora. Consigue la baja también uno a uno en intercambio. No tenía purificación, ¡no! No le dio la purificación a Héctor, lamentablemente. Solo tenía a punto en el Helmetter Purity. Cuidado, Lauren, no, bien jugado de parte de Analog. Es una de las ventajas de tener al Puck en contra de Zoom. Es muy bien, consuman el kill en la zona del top. Han caído dos, mueren los Blader, muere también el Super 4, pero le cuesta la vida a Héctor. Y la rotación del Super 4, en realidad, del escuadro de Heroics, arriba. Cuidado, Noki, Jackal, what are you doing, my friend? Minuto cinco. Se quería denegar y le da al final el kill, amigos. A Japs. No se puede asomar, ni siquiera ver un pedazo de la de aquí. Y tampoco han dicho Puck. Cuidado, Marvel Maze, llega, amigos. Minuto seis del encuentro. Runa de Haze, la toma, justamente, King Jackal, trata de golpear. Puede llevarse el kill en contra de Ori, pero prefiere buscar este kill en contra de Q. Consigue ir un señor. Bien jugado de parte del equipo de hoy. Tres a dos, dos, tres a dos. Y el DPS también. El problema es que un Echo Saber o un Arpón es demasiado complicado. Cuidado, va a saltar en contra de él. Utilizando la potencia, parece que no es suficiente. Formal Time con Rumble Maze, tratando de palmar las aguas. ¡Oh! 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 Han matado al Chalo y eso le complica a las cosas. Buena defensa del equipo de hoy. Se terminan llevando al support. Pudo haber sido peor si se llevaban a la Bailama. Es muy lanzado. ¡Oye! Aguanta. ¿Se quieren lanzar de nuevo? Otra vez, parece que sí. ¡Oh! Cuidado, que están esperando también la Runa de Minuto 10, que es importante, Lorenoff. Ahí viene, anticipa. ¡Ojo! Lanzaba Inusor y Orff. También el Sunray encima. Buena agresión de parte del equipo de Sudamérica. Pero viene de la Bailama. Lamentablemente muere la Bailama. Va por el siguiente. También King Jungle. Venga para acá. Lanzaba el Electric Vortex. También el Floss Up. Dos vagas a favor de Lorenoff. Consigue Storm Spirit. Descontar al equipo de Heroic. ¿Error ahí? ¡Oh! Lo vieron a Lorenoff y no pensaron que había ido con el resto del equipo. No pensaron que había ido con el resto del equipo. Cuando vieron al resto dijeron, bueno, ya, no se puede. Timelapse. Quiere escapar. 23 Zap. Va a sacar la ventaja. Héctor sigue farmeando. Y está tercero en la tabla de Network. Cuidado en la parte de medio. La Bailama puede ser el objetivo. El Cebo tal vez. Y cerca también Japs. Ahí en la minuto 14. Anticipa Lorenoff. Pone el Electric Vortex. También War of Punch. Activa Borrowing Time. El taparon el paso con los 6 Shards. Todo está el equipo de Heroic. Tiene que llegar. Rumble Maze también se acaba con la parte derecha. Pone con un fin encima. ¡Oh! La combinación del Supernova también bastante bueno. ¡Cuidado! Entra otra vez Lorenoff. El Supernova es Closer. Y tiene que salir el equipo de Heroic. ¡Ojo! La combinación bonita. Solamente muere la Willow. Una vaga solamente Qtipo. ¡No! ¡Cuidado! Potex Shield. Quiere defender Analog. Utilizando el Pace Shift. Se escapa. Ahí se va por los derechos. Sin embargo, no sigue de cerca. La sed de sangre. Cuidado con... Aquí Japs ha utilizado el Solas Sunshine. Pero le dio el Creep creo, ¿no? Se lo termina comiendo el Potex Shield. Gastaron dos recursos importantes. No hay color para pelear. Y esto lo sabe el equipo de Heroic. Pueden plantar una batalla. No hay Supernova tampoco. Pero, ¿ya te diste cuenta también que ya llegó? Suor que nada más le va las del Storm Spirit. Sí, con... Los chicos de Aurora cerca. Q entrando en el Triángulo. Cuidado que se va a revelar finalmente el soporte. Shadow Realm encima también en la... El Snowball defensivo va por el Neutral. Ojo con esto. También la purificación. Wilder Punch. Se va a escapar a Q. No, no, no. No la cuenta, lamenta, lamenta. No la cuenta. Va a entrar, pero sí. Lorenoff otra vez directamente sobre Laminet. Que está muerto. ¡Oh! ¡Crenciadísimo! Ahí hay respuesta también que está llegando. ¿Quién los refueres cutipo? Ahí está. Feyship. Trata de escaparse. OneRip también. Está la Sanción Drinko. Llegan los familiares. Y eso es todo para, lamentablemente, el Villainer del equipo. Analog. Ha utilizado Drinko. El caen dos perdón en el intercambio. Y solo era un Super. Yulito. Creo que le hubiera podido dejar morir ahí, tranquilamente, a King Jungle. A una... A una activización mucho más ofensiva. Que a la larga, tal vez, no le pueda servir. Dependiendo cómo tomen las teamfights también en el equipo de hoy. Y si bien es un Tuscar 5. Tuscar 5 Horacio. Tuscar 5. Yulito. Estás transicionando con un posición 4 con la habilidad. El cuidado de la palante otra para arriba. En las caras. Tony Trisado. Y puede terminar cayendo en la cabeza de los amigos. Eso es el kill perfecto por parte del equipo de hoy. Aprieta. En la zona de top. Pero puede llegar el vuelto, Yulito. Porque no se van a quedar totalmente solos. Tienen one en la parte de arriba. Utilizando el arquido para el balance. El problema puede venir. Solo Sunshine. No. Tienen que esquivar el Shadow Real. Rumble Maze también. Llega aquí el Terrorize en contra del puente. Termina cayendo aquí. En la Planar Jabs. Y esto es todo. Dos kill a favor del equipo de hoy. Y no es lo único. Tiene sed de sangre. Analog. No te vayas tanto papá. Tiempo importante de las BKBs. Tiempo importante. Menos mal. Porque el equipo de hoy necesita afrontar esta Orchidomalevolance del Escuadra Aurora. Ahora sí. Que tu planteamiento sea complicado un poco. Cuidado que se lanzó de nuevo. Smog. No lo quiere soltar. El equipo de Aurora. Cuidado amigo. Runa de Haze. Para las manos del Lord. No. Fue en la zona central. Se acerca Q. Utilizando las pequeñas chelas. Dabai Lama. Totalmente solo. También llega. No hay problema. No hay problema. Hay demasiado tiempo que carga. Y lo va a terminar cancelando Dabai Lama. Sin poder utilizar su agonismo. Bueno. Ni siquiera su borrow time. Porque no era en contra de él. Pero. Has gastado cronosfera y toda tu iniciación. Solo para matar a Analoga. Esto no se va a resolver en los próximos diez minutitos de juego. O quien sabe. ¿No? Ojalá. No se resuelve en realidad. Pero ya. Juan de que no se resuelve en los próximos diez minutitos. Porque en fin les voy. Al final es un error que te asegura más que todo el late game. ¿No? Dragon Knight. No se que tanto. Abaddon si puede llegar a crecer. Oye. Oye. El que lo viste. Ojo. Que paso. Rico. Rico. Así. Rico. Rico. Tenia que ser. Ay ay ay. Dios mio. En cuestión de nada. Rico. Que esta tomando objetivos del equipo de Heroic. Se ve Rochen. A favor. Los muchachos de Heroic. Entonces. En la parte de arriba. El Tormentor. Que van a tomar los chicos de Rochen. Un Tormentor por Rochen. Ah lo hay que hacer. Hay que mover las cosas. Hay que mover las cosas. Hay que mover las cosas. Se puede mover los familiares. Cuidado con Oli. Lo que cayamos los Super. Edición 2024. The International. Día 13. Sudamérica. Sobre este asiático. Solo uno. Puede continuar en contienda. Y pisar. El escenario de The International. Ojo. Acaba de confundir de barrio. Ahí está. En primera pantalla. Darwilo. Que buena cola. Esa colita es. Que es eso. Que es eso. Esa. 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 tipo de muerte de la escuadra de aurora puede regresar rápidamente lo acaban de ver lo acaban de ver van a ir por el objetivo yo lucho se puede desatar la acción lo sabe el equipo de hoy tendrá una estrategia podrá solo hay que no oscara todavía tienes encima las supernovas son muchas cosas muchas cosas a las cual afrontarte yo creo que podría ser mejor no tomar el equipo de mortal pero la decisión es de sudamerica va a tomar el equipo de aurora rápidamente no se decide el equipo también de hoy y va a retroceder lo va a emboscar parece no le importa mucho no le importa mucho no le importa mucho por no sólo el abuelo solamente al abuelo esto puede ser bastante bueno entró también lo renoff pero desaparece scoffie es una baja del soporte para el de scoffie también vuelve a la batalla con el saco y va por esto también con el daño con el supernovas encima sigue la golpeada también con el tuscar se compra rápidamente el tuscar una onda y cercaneo sigue la presión otra crono otra crono recuerden el intercambio se ha lanzado pero cuidado no aguanta el equipo de sudamerica país intento y el que eso también el stop spirit sigue la presión se compró rápidamente también el bug para volver a la batalla que un tipo sigue la agresión acaba de regresar lamentablemente héctor no puede aguantar el daño demasiado castigo en el infario encima del rojo del marco de resales puede morir por lo menos no perdón acaban de entrar en uno contra uno toda bailaba y la muerte en el último encendido pero no es suficiente por el lado izquierdo acaban de terminar parece con la vida de la mina y ahora lo van a levantar por los aires tiene que sobrevivir a la locas de usar el dulce pter va a escaparse creo que si llega ya que se tiene que ir no tiene debe ser dominar para poder corretearlo pero la bailaba se acaba de confundir de barrio y listo en el iphone en un vaso a las ancha también esto puede ser todo por la bailaba y se puede la bailaba se puede la bailaba amigos ojo con esto no va a agarrar con decir cuatro que tipo no va a agarrar con el tier 4 tiene que defender tiene que defender no tiene fortificación no tiene fortificación yo listo les atentos puestos tiene que salir por favor que tengas voy a suficientes no está ahora lo puede conseguir amigos va por la tier 4 el el equipo de heroics ha perdido el encuentro aurora consigue victoria avanza y se mete el international 20-24 la sonrisa de los muchachos de aurora después de esa batalla lo sabíamos era todo nada no había buyback en héctor no tenías buyback tampoco cuando bailaba el big de abadón que porque no el centro primero porque porque la manta o el eco saber i don't know my friend a que decirte un dolor gran un dolor muy grande es que no lo puede creer analoid tampoco pero creo que el más desencajado aquí debe ser davai lama o king jungle que han tenido en esta partida